La Comisión Departamental de Protección Civil evalúa las dificultades que se presentaron durante la operatividad del Plan Belén 2016 con la intención de que no se vuelvan a repetir al finalizar este nuevo año. Y por supuesto también conocer y con toda la Comisión cuál es la programación ordinaria de trabajo que vamos a desarrollar durante el año 2017 para efectos de buscar mayor eficiencia, mayor efectividad, tanto en el desarrollo del trabajo como en la efectividad de nuestra operación. Asimismo destacaron el acierto a la hora de tener emergencias por las diferentes instituciones que conforman la Comisión. Es importante también destacar el trabajo de lo que es el Cuerpo de Volveros Nacionales, en el departamento de Urso y Lután, que atendieron ocho incendios, todos leves, lamentar la pérdida también de una casita humilde de una familia en la colonia Santa Gemma, en Santiago de María. En el tema de la pólvora se ha concluido que es necesario reconocer que existe un aspecto cultural implícito, por lo que se requiere un cambio en la educación y normas de seguridad actuales. Este es un informe especial desde TBU. Jorge Avilés, Telenoticias 21. Gracias por ver el video.